El Grupo Alfa es una nueva propuesta del Evangelio donde se busca acercar a más a los fieles católicos, principalmente a aquellos que han estado más alejados. Se reúnen todos los sábados en la capilla de la Catedral de San Isidro del General después de la Eucaristía a las 6 de la tarde y durante unas dos horas. En Alfa se busca darle importancia al Evangelio, formando una serie de sesiones interactivas con el fin de que los invitados puedan explorar libremente lo básico de la fe cristiana. El cura párroco Luis Picado dijo que este es un espacio abierto. Tenemos que ir buscando nuevas metodologías y Alfa no es un grupo apostólico, Alfa es una nueva propuesta del Evangelio, una nueva forma de llevar. El Evangelio es el mismo que es Cristo, pero Alfa es una nueva forma, un nuevo modelo, una herramienta nueva, una nueva herramienta para llevar al Evangelio de una forma muy diferente, de una forma linda, dinámica, activa, progresiva y muy amistosa. Sobre todo Alfa está hecho para aquella gente que de repente por su trabajo, por su estudio, por su camino de vida no es muy cercana a la Iglesia, son católicos, ¿verdad? Pero no son muy cercanos a la Iglesia. Actualmente llegan unas 60 personas, principalmente jóvenes, entre los 20 y 30 años de edad. Alfa sí es una palabrita del latín, ¿verdad? Latín y del griego que vienen de allá. O sea, ese nuevo principio, ese empezar, ¿verdad? Ese inicio de una Iglesia que busca anunciar, renovarse, que busca actualizar y que busca también esa nueva metodología, cómo llevarle yo al Evangelio a un joven para que sea atractivo a ellos. Durante las horas que están trabajan en diferentes etapas. Hay momentos para reflexionar, compartir, observar videos y hasta para la oración. Se divide en diferentes etapas. Hay una primera etapa de la celebración donde es un recibimiento a la gente, ¿verdad? Los sentamos por mesas, se les da algo para que puedan picar, ¿verdad? Algún confite, algún tamalito de vez en cuando. El sábado le dimos una pizza, ¿verdad? Que puedan compartir entre ellos. Luego viene algún canto, alguna dinámica, bonito, ¿verdad? Luego después de eso viene el tema. El tema consta en tres partes y el tema medio de un video. Dos jóvenes que presentan una experiencia de vida y entonces en cinco o seis minutos se hace un corte y los mismos jóvenes que van en el video lanzan la pregunta, ¿verdad? Una pregunta de interrogación sobre Dios. Este grupo es abierto a toda la población que desee participar.